Nicaragüenses siguen huyendo de la pobreza. Más de 50.000 personas han cruzado de manera irregular hacia Costa Rica entre el mes de mayo a agosto del año 2024. Según el informe de la Organización Mundial de las Migraciones, detalla que entre el 15 de mayo al 31 de agosto de este año, más de 50.000 nicaragüenses ingresaron a Costa Rica por puntos no habilitados. También indica que la movilidad de nicaragüenses hacia Costa Rica responde a factores políticos, económicos y sociales. La OIM también informó que al menos 196.299 nicaragüenses ingresaron a Costa Rica entre enero y agosto de este año, lo que representa un aumento del 9% respecto al año pasado.